Cuando toques tú la leva se pone automáticamente manual. Vale, damos la vuelta aquí, y más o menos te pones donde vamos pero mirando para atrás. Baja otra marcha más, por lo menos, o primera si quieres. Vale, y a partir de aquí, forma ya. Si quieres frena, le pongo también para acá. Se detiene muy bien, eh. Se detiene muy bien. Es además que está mojado, con un poquito de gravita. Ahí queda 250. Yo sé que la verdad un poco de cosa. Ir ahí a esta velocidad. Aquí no, porque la verdad estamos acostumbrados a circuitos, un sitio más complicado, imagínate. Ya, pero con gente que no conoces y... Pero no, con gente que no conocemos hacemos eventos también en circuitos y demás sitios. Aquí es un ambiente seguro. El único problema que tenemos es la lluvia y que hay parches de pintura. Claro. Cuando pisamos parches de pintura el coche balancea un poco. Sí, sí. Y al final es por la suya de todos. Y también es delicado pasar por la zona de... De la gente. De esos 250, ¿no? Porque apuntas un poco más... No sé si suponen que si no te quiero yo...